Buena gente de YouTube, seguimos con las demos del E3 2021 Le toca el turno a Patron, que creo que es un juego city building, ahí un poquito de medieval Vale, vamos a ver de que va, estoy aquí en directo con la buena gente de Twitch Y nos vamos Venga, le damos a New Game Elige tu bandera Town Game Town Name, perdón Ey, no me dejes cambiar ¿En serio? Ah, sí, sí, sí Golia, el león no me representa ¿Esto qué es? La bandera del juego, no me jodas La serpiente, va Somos civilinos, no pasa nada Mediterránea, Paceful, no sé qué Soil Fertility, Fertility del suelo, alto Está muy alta la música, ahora la bajamos, ¿vale? Riqueza de los Ores, alto Tiempo, templado Pin Rage, que parece desértico Twin Island y las gemelas The Summit Reef Island Plenty Oasis The Delta Highlands Fjord of Iron Archipiélago Wow, madre mía North Peak No me deja elegirlo, ¿eh? ¿Habéis dado cuenta que no me deja? No hay viable in demo ¿Vale? Pues hay que elegir esto Población, no cambiamos nada porque no sabemos de qué va, ¿vale? Así que, vamos a continuar La música está un poco alta, sí Lo sé, lo sé Ahora la cambiamos De hecho Ah, vale, ¿sabéis lo que pasa? Que no se ha puesto... Espera, 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 espera ¿Sabéis lo que pasa? Que no se ha puesto el filtro Que lo quité para la entrevista esta mañana del morning No se ha puesto el filtro compresor Veréis ahora cómo se nota la diferencia ¿A que ahora no traes la diferencia cuando yo hablo? Claro que sí Uh, ¿me está pegando tirones? ¿Es posible que me esté pegando tirones? ¡Un juego que me pega tirones! Increíble Vale Veo gente aburrida, voy a pausar Petardea, petardea, sí, sí A ver, ¿puedo...? Options Estáis viendo lo que está pasando Cada vez que clico Se va para la derecha Como si el ratón no estuviera en donde está el puntero ¿Sabéis lo que quiero decir? ¿Veis? ¿Entendéis lo que quiero decir? ¿Lo estáis viendo? Ahí mejor Y no puedo cambiar la resolución ni nada Vamos a quitarle algunos efectos, ¿vale? Porque se ve que va a regular ¿He dado? Vale A ver si traquetea Ahora se verá más feo ¿Vale? Ahora ya no traquetea tanto Avisadme si traquetea, ¿vale? Vale Welcome to Patron This short tutorial will guide you Through the basic concept of building your new city Settings Setting Up efficiency If Up efficient Production chains And governing your people Let's get started Venga ¿Y qué me quiere decir? ¿Muevo usando WAST? Tío, en serio Tutorial básico No esperaba que fuera tan básico El botón derecho para hacer Hander Ok Un águila parda por ahí pasando Mowheel Casi Venga, estoy deseando meterme ya Meterme ya To rotate de cámara Vale, puedo rotar la cámara Genial También pulsando a rueda el ratón Parece ser To interact with Oyet Vale, ok Cada vez lo rompes antes Y diría que Ay, Dios No me digas eso ¿Está agatando más? No, no Los citizens están desesperados Portal Build 5 tents of houses To provide some initials ¿Vale? Ok Veo que hay un menú de construcción Aquí debajo No lo veis Me voy a cambiar de lado Hay un menú de construcción ¿Vale? Aquí Como esta quina está vacía Pues me quedo aquí Hay un menú de construcción Housing Town buildings Hay un montón de edificios Uff Farms Mira, mira, mira la cantidad De cosas que hay Está guapo Vale, vale Me gusta, me gusta Cuando veo muchas cosas Ten o house Ten son 30 coins Y 8 de madera Y estos son leather y tal ¿Dónde tengo los recursos? Tengo 400 monedas No tengo leather O al menos no veo que haya leather Así que esto lo mismo está complicado, ¿no? Vamos con casas Lo puedo construir donde quiera Lo puedo construir a la mitad del bosque, tío ¿Se puede rotar? ¿La entrada cuál es? ¿La entrada cuál es? Esta Vale, pues vamos a construirle, por ejemplo Una aquí Dos Tres Cuatro Y cinco No me hagas la de que No puedo ver nada con los árboles, ¿vale? ¿Te parece bien? Nothing is free Tal Make some free for gathering Vale Aquí tengo click Building to resource Gathering three Vale, los arbolitos hay que podarlos rápidamente Supongo que se marcan así unos poquicos, ¿no? Y ya pueden ir podando Español de España Inglés, alemán, ruso, francés Patron está en todos los idiomas La demo, dice José ¿Sí? ¿Y cómo se cambia? Hemos sido engañados, ¿eh? Eh... Hemos sido engañados, ¿eh? Antes han salido los idiomas, pero... Pero no Petardea, petardea otra vez Se nota que se habían optimizado ¿Vuelvo a petardear otra vez? O sea, cada vez que me alejo Ese está el petardeo, ¿o qué? Dios Eh... Make a fantasy production chains To raid the having time One key Do you play Do you play Do you play Do you play Tengo que darle A ¿A qué tengo que darle? ¿Estos botones dónde están? Eh... Que le tengo que dar... Ah, vale, le tengo que dar la G Pero no me han salido esos botones Ah, porque me avisa de lo que son... No... No sé Le da la G, pero no me salen esos botones Amonde vasis, need you citizen, tal Aquí están las necesidades básicas Depot, Guttered Shelter Vale, tengo que hacer un Guttered Shelter ¿Petardear cuando estás en el bosque? Ah, sí, a ver Cuando vengo para acá De repente Uh, es verdad, verdad, verdad Uh, no le gusta el bosque No le gusta el bosque, Paco Eh... Por ahí ¿Y si veo mucho bosque También petardea mucho? Sí, sí, sí Ahí peta... Uf, ahí Le cuesta, le cuesta, eh ¿Por qué petardear al bosque? A ver Opciones, vídeo Environment quality Vamos a poner normal, ¿vale? Vamos a descubrir qué es lo que está petando Ah, si lo voy dando a la G Va cambiando diferentes overlays Pero esos overlays tienen que estar en algún sitio, ¿no? Aquí, aquí hay varios overlays Vale A ver, ahora No, sigue petardeando, eh Sigue petardeando A ver, aquí petardea Options Petardea A ver, vamos a darle una oportunidad Segunda oportunidad Vámonos A ver Uh... Ah, petardea, petardea, petardea Que no le gusta, eh Esto se va a ver como mi culo A ver Petardea Increíble que petardea, eh Increíble La cosa es que petardea el OBS No petardea No petardea el juego Petardea el OBS El OBS dice ¡Ah! Vale, el OBS dice eso Dejo de fondo que me voy a jugar al Factory Venga, Borgo, que vaya bien, tío Ahí, dale caña al Factory, coño Nos quedamos aquí Mientras tanto ¿Puedo acelerar un poco? Tiene nivel 10 de velocidad Me gusta mucho Vale A la J Aquí Este botón de aquí Ascent to water to get around Vale Ok Para que recorren recursos Esto es un build depot Un depósito The king send his regards Vale Vale Vale, me da 29 de madera Perfecto Un rey generoso Depósito Vamos a ponerlo ahí Por ejemplo Esto es Place on road Donde connect The building is not required Vale Vale No es obligatorio Pero ayuda a ir más rápido Vale Lo de aquí El sistema de camino Es un poco raro Si les ayuda a ir más rápido Por mí, perfecto Vale Winter is coming And your viable Tal no sé cuánto Vale Están pillando madera Y ahora necesitamos un Build a sand wheel Espérate, espérate Pausa ¿Esto dónde está? Lumber Lumber ¿No estarán edificios de aquí? ¿A que sí? Stone house No, estos solamente son refugios Forest hunt Sand wheel ¿Dónde está esto? Esto es Forest hunt ¿Vale? A ponerlo aquí en medio ¿Por qué no? ¿Vale? Entre que coge madera Y que este tío también coge madera Pues me hacen un Sand wheel ¡Hola! No sé dónde está la entrada La verdad Creo que la entrada Un poco igual La entrada es esto de aquí Vale, ¿listo? Paco, el TOC Primer aviso El otro día me dijisteis Pásate el TOC Y voy a probar la demo a saco Me dijisteis el otro día Vosotros ¿Ahora qué? ¿Ahora queréis TOC? Yo cuando me pongo con TOC Hago TOC Pero Buenas, Kevin Este es un vanished Es un vanished Vale, necesito Este edificio Que es un Hunting Lodge ¿Vale? Uno de estos de caza Ponerlo por Aquí No tengo a nadie Trabajando en las cosigas Carrier porle dos Forester uno Y ya no tengo a nadie más Ah, sí Wattcutter uno Y Hunter otro Tengo cuatro Full work Vale Research, cost, resource And take time ¿Vale? Árbol Bueno No se puede decir No se puede decir Que no hay Que no hay cosas Me cago en la leche Te tardé mucho cuando te acercas al bosque Yo ya Más no puedo hacer ¿Qué me has hecho que investigue? Esto, ¿no? De la cantera, ¿no? ¿Puedo investigar varias cosas? No Te voy a pausar un segundo Me sigue pareciendo Que el sonido está muy alto La verdad Gracias Gracias Y en vídeo Lo puedo bajar más O sea, es que esto Está todo al mínimo ¿Vale? Está todo al mínimo Y aún así Petardea O sea, es que Le suda los huevos Es que está cargando aquí Una cantidad de polígonos ¿A quién se le ha ocurrido Hacer esto con polígonos? Tío, esto se hace con textura 2D Joder, de la gran putísima ¿Veis? Cuando me acerco No os petardea tanto Pero en cuanto me alejo un poco Y tiene que cargar más en pantalla Ahí es cuando ya dice el juego ¡Ay! ¡Ay, que me! ¡Ay! ¡Ay! Vale ¿Cuándo sale este juego Patron? No sé, José Pero tú tienes Steam Seguro lo puedes ir a mirar Que sí Se llama Patron Se llama Patron Lo tenéis aquí arriba ¡Ay! Es eso, es eso, es eso Es eso O sea, imagínate tú la ¿Sabes? La automática De hecho, puedo mirar una cosita Puedo mirar la En el analizador de tareas Puedo mirar el rendimiento de 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 la tarjeta De la GPU Porque esto seguramente Es una movida de la GPU ¿Vale? Me voy a quedar mirándolo ¿Vale? La GPU A ver Vale, aquí lo que me está diciendo Es el tiempo Vale, ya me deja solo ¿No? Vale, perfecto Ya me deja solo Vale, hasta aquí va La CPU al 39-40% La CPU Y la GPU está ya al 97% Si me acerco seguramente Baje a que sí Sí, mira La GPU La tarjeta gráfica Una 1080T Con todo al mínimo Con todo al mínimo Está ahora mismo Al 77% Recordad que hay un porcentaje Que se está usando también Para los BS ¿Vale? Pero un porcentaje pequeño Un porcentaje de 10% 12% Máximo 78% 78% Y cuando hago así 91% ¿Vale? Así, eh Puro árbol ¿Y si ahora me alejo? 100% Boom Bloqueo total Bloqueo total 100% Boom, 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 boom La gráfica no puede más La gráfica no puede más O sea Con todo al mínimo Ojo, eh La GPU La CPU El procesador Ni se inmuta O sea Una 1080Ti No puede con esto Por culpa de la mala optimización Y es que Para que entendáis Muchas veces Que a veces no es que la tarjeta gráfica Se te quede pequeña Es que estás jugando Juegos mal optimizados Un juego ¿Vale? Con unos gráficos de mierda Por cual Porque por ejemplo Haces los árboles Con putos polígonos Y aquí hay miles Miles de polígonos Y no hace falta ¿Vale? Cuando entras en el bosque De repente haces ¡Aaah! ¿Vale? ¡Aaah! ¿Vale? Y la gráfica dice Espérate que tengo que calcular En tiempo real 60 veces por segundo Porque va a 60 FPS 60 veces por segundo Tengo que calcular Todos los polígonos Que hay en pantalla Aquí ahora mismo Todos, todos Los millones de polígonos Que hay en pantalla a la vez Pues claro, peto Peto, ¿vale? Eso es lo que está pasando Ahora mismo en la gráfica Para que lo entendáis A que ahora vais mejor No jodas ¡Oh! Que ahora no petardea Bueno, petardea un poquito Petardea un poquito Pero ¿Veis? Han caído las hojas Y ahora no petardea tanto ¡Ja, ja! La mejor optimización es Que se caigan las hojas Ahora no petardea O al menos no petardea tanto Ahora no petardea O sea, es que es increíble Como el juego me está dando la razón Y dice Mira, voy a quitar Las hojas ¿Ves? No petardea ¡Ay, Dios mío! Esto en Exen Ya dirás Cuando tengas el PC Pagado por sub A ver si eres Igual de criticón ¿Cómo? Arrasa con lo ¿Cómo? ¿Qué me estás...? O sea, no sé, no sé Te estoy intentando Pillar el tono de la frase Cuando tengas el PC Pagado por sub El PC Pagado por sub Suena peyorativo El PC está pagado El PC está pagado con mi trabajo Vamos a empezar Vamos a empezar a decir Las cosas por su nombre ¿Vale? O sea, si yo no estoy aquí Yo no estoy aquí pidiendo Con la manita así ¿Vale? Yo estoy currando Estoy intentando pillarte Y a veces soy igual de criticón No es un error Yo no soy criticón ¿Vale? Yo soy crítico Es que es diferente Criticón Criticón es mi abuela Que me critica por todo Que te traes una vez Una novia Que traía la camiseta Un poquito subía Se le ve la barriga Y se quedó mirando La barriga Y dijo Si se le ve la barriga Yo dije Un barco Que trae peras Plum ¿Qué es? No sé lo que es Tabaco Y menos 50 inmigración Ah, no Ah, que puedo elegir Ah, porque puedo enviar Una En búsqueda de comida O puedo Ir en búsqueda de personas Voy en búsqueda de personas Que me dará más gente Evidentemente Vale Y ahora necesito casas A ver ¿Por dónde se entra, tío? No me queda claro ¿Por aquí? Aquí me cabe en un huequito Esto, sí Aquí me cabe otra Me cabe otra Voy a orientarla para allá No sé si eso tiene algo que ver La orientación Porque yo creo que hacen camino Alredo de la casa ¿Cuántas? No food in warehouse Claro, no hay food Porque estamos en invierno, cabrones Me he puesto, por ejemplo, granjas The town center must be upgraded In gathering hall Ah, que debo de Decretos ¿Hay decretos? Joder Sí, pero hace falta No tengo, no tengo O sea, decretos De economía, de producción, social No research O sea, que necesito investigarlo Quarry Fisherman hut Vamos a por esto Vale, espérate Pausa un segundo Quarry Eh No, aquí La producción está aquí Quarry Vale, produce piedra Eso no la van a sacar Pero Aquí mismo Los caminos Hace que se aceleren Voy a ponerlo rápido Porque como estamos Para ver la demo No quiero ir lento Vale, y esto por aquí ¿Y esto qué es? Que no tengo comida Van a morir de comida No, espérate ¿Puedo hacer algo Para evitar la muerte Por comida? La muerte por comida Herbalism Sunwil Forester Hunting Pues claro, en invierno No habrá caza, ¿verdad? Y los recolectores tampoco Necesitamos Los de pesca Que serán estos Fisherman Vale, ya lo tengo Ahora el Fisherman Es Vale Vale A ver si en vez Antes de que mueran No sé Vale, ahí podemos ver Lo que hay 27 de iron Piedra no tengo, ¿no? Faltan recursos ahí Tampoco tengo leather Tampoco tengo Cuero Pero están los recursos Que faltan El juego sale en el tercer Cuatrimestre Bueno, tercer trimestre 2021, si no me equivoco Es el tercer trimestre 2021 Entre julio y agosto En septiembre, sí Después del verano Los gráficos no son NetGen Dice Sismo Claro que esto Que va a ser NetGen, tío Si esto del 2000 Esto son 20 años atrás Quien diga que esto es NetGen Que es deje la droga pura Porque está Mucha droga Mucho nivel de droga O sea, es que Aunque yo le suba Los gráficos a máximo NetGen Dice así Tiene lo mismo gráfico Que el Vanish Más o menos Gráficos NetGen Ay, Dios mío Ay, Dios mío La gente es que No tiene criterio, tío Ciruelas Era esa palabra, Carlos Estudando 1800 Es mucho mejor que Patron Pero es que año 1800 Es un juego Es un juego Iba a decir triple A Dentro del mundillo de esto Sí que se podía considerar un top Yo lo he jugado, eh, repito Me hace recordar un poquito al Vanish Claro, es que es muy parecido Serían Xen Hace unas Dice Tene Sí, totalmente Es así Esto es así Eh, a ver Voy a poner a investigar otra cosilla No sé si se morirán, eh Cuando le doy a la rueda al ratón Va para el lado Eso es confuso Si le doy para abajo Avanzo a la derecha Eh Algo que me ayude con la comida Sería esto Ice Fishing Para pescar en el hielo Pero no me deja Porque necesito esto Necesito 150 O sea, necesito muchísimo dinero Para investigar esto No, 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 no No lo investigues No lo investigues Corta, corta No puedo cortarlo El momento que meto dinero Ya se queda así Ah, pues sí que hay Gente aquí Sí que hay Sí que hay Sí que hay Caza, tío No entiendo En invierno hay caza, entonces ¿Puedo poner más del otro? Vale Eh Si no me investigan A ver, espérate Casas tienen todo casa Lo que le falta es comida, ¿no? A mí una nevada está cayendo Voy a acelerar No sé si morirán, eh La verdad No es Firewood Stock Espera, espera, espera ¿Cómo que no es Firewood? Si yo no le digo Qué árboles tienen que coger No lo cogen No sé, voy a engancharle yo Así a saco un poco A ver Le he señalado todo Vale, a ver A ver qué pasa ¿Vale? A los árboles topelones ¿Le caigan hojas? ¿Le están cayendo hojas? ¿Se caen hojas? No caen hojas, ¿no? Son copos de nieve Mira las palmeras, loco Las palmeras blancas O sea, la nieve Cubre toda la palmera Pero bueno Es que es next gen, eh Es nieve next gen Yo investigaré las minas Ya, ya, si me han jodido Con esto, tío No puedo cancelarla Esto me da cuenta Del dinero tardísimo Son 300 Mina Y decoración, tío ¿Para qué quiero yo esto? Tool Smith No hay comida No hay comida Esto no sé lo que es No puedo clicar Es una madriguera Es un zorro, tío ¿Pero por qué no matáis animales? Espérate Vamos, vamos al lío Ella me está tocando los cojones Ahí estamos Uf, qué gusto me he quedado Qué gusto me he quedado, tío De repente un escalofrío Recorre por mi espalda Todo el cuerpo Van Hammer Cuando la gente hace el gilipollas Pues lo siento O sea, esta comunidad Hostia, otra vez el bug El bug, cuidado los árboles Esta comunidad se ríe por una cosa Una sola Una sola Buen rollo Respeto y buen rollo Una persona que viene con tonterías Pues no, lo siento Es que me han llamado no sé qué Como los niños, chicos Venga, hombre A tu puta casa Estoy viendo a ver si me sobra dinero Ahora para Bueno, tengo ya 300 y pico Podríamos hacerlo del hielo Estas son herramientas, ¿no? Vamos a hacerlo 150 ¿Cuánto tiempo llevamos? 28 minutos Ojo, cuidado Que voy a pedir el next Ahora, ¿eh? Respeto y buen rollo son dos cosas Sin vos A Carlos también A tu puta casa A Carlos ¡Mete a Carlos! Mina de hierro Tengo mina de hierro Mina de carbón ¿Esto se puede construir en cualquier lado? ¿Se puede construir en cualquier lado? ¿No hace falta construir una mina de hierro En un sitio con hierro? ¿O sea, puedo hacer aquí? Ok Toolsmith Mina de carbón Ah, bueno, claro Pero espera, 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 espera Claro Esto era, esto era lo de Esto era lo de Work is Claro, claro, claro Claro No miner in building Vale Efficiency 0%, claro Esta era la cosa Que tenemos que mirar este overlay Claro, claro Se me había pasado A ver ¿Esto qué era? Soil efficiency O sea, el suelo Esto es ore Minas Vale Entonces si ponemos Carbón Aquí 0% Y aquí 66% 66% solamente Parece poco, ¿no? Lo voy a poner, pero Y este, el de hierro 66% también Ah, porque luego hay otro más del 100% Ah, es que hay otro color verde Más tocho Hay más power Ponemos los dos ahí Uy Se me ha ido Vale Y ahora voy a poner camino Uh, ¿están haciendo este camino? ¿Por qué? Vale Y ahora ¡Ey! Uh Vale Algo con la iglesia O le damos cositas 22 herramientas 28 de cuero Y me da 10 de religión O No estoy interesado En hacer el favor Y me quita 20 de religión Pues menos 20 de religión ¡A tomar por culo! Espera, espera, espera Que esto va muy rápido Eh, aquí para hacer puentes Señal de carretera Vale Vale Esto lo puedo Eh, ¿cómo era para romper algo? No sé No sé, no sé cómo Iron mine ¿Cómo se, cómo se? No hay una excavadora o algo Que yo pueda Suprimir No, no hay nada Algo Habrá un botón para romper Digo yo Esto es cancel cleaning Habrá un botón Pero No sé cuáles Pues hay un botón gente Pero nadie sabe cuáles Entonces yo ahora Cuando designe a gente A minar y tal ¿Vale? Resulta que Pues irán aquí ¿Veis? Empiezan a trabajar aquí Lo cual Bueno, pero yo puedo decirle a mano Que aquí no entra nadie, ¿no? Nada, nada Cero aquí Aquí cero Se pueden meter expansiones Puedo que el slot más uno Vale No, aquí sí Ahora sí Vale Vale Ahora sí Ahora sí Atención a todas las unidades Tenemos un psicótico en la sala Repito Tenemos un psicótico en la sala Cuatro meses ya Y casi dos años en YouTube Vamos por la HIPOTSA Pero bueno ¿Por qué lo pronuncia así? Muchas gracias, flaco, tío Por esos cuatro mesazos Besote, tío Con el primaso Bueno, bueno Te llevo aquí en el pechaco Muchas gracias, flaco, tío Que eres un pedazo de crack Cuatro mesazos, ¿eh? Te sale icono de una casa Con martillo Para derribar Donde está el pico y la pala Ah, vale, vale Gracias Vale Uh Así es instant Vale, ya llevamos media hora Llevamos media hora Simbo, si puedes, porfa Encuesta Next O Mantener O keep Next O keep Este juego Si le dais a keep Le tiramos 15, 20, 30 minutos más máximo Ahora voy a seguir probando ¿Esto qué es? ¿Carbón? Tiene pinta de que esto es carbón, ¿verdad? Es un carbón next gen, ¿eh? Ojo, ¿eh? Esto tiene más texturas Y más de todo, ¿eh? Ojo, ¿eh? Más carbón next gen seguro ¿Esto qué es? Ah, está produciendo strawberry Ah Pero tiene eficiencia Efficiency 52% Ah, vale Claro, me falta personal No chingan No chingan Ojo, cuidado Claro, para que chinguen ¿Qué tengo que hacer? Firewood, colon, keep Vale Si le pongo más madera Y todo este rollo Le gastan menos carbón y madera Vale Si doy estas cosas Lealtad más 8 Y Si acepto los refugiados Lealtad menos 5 Inmigración 10 Adultos y niños Dámelo todo Quiero más cosas Lo que pasa es que tendremos Que construir casas, ¿no? ¿O qué? ¿Esto qué es? ¿Qué pasa ahí? Eh Trapper training Production during the winter Más 25% Esto mola Por 100 monedas Vamos a hacer Y por 200 monedas Producción durante el invierno 50% Hostia, qué guapo Spare skinning Pero no tengo Hice lo de tools No, no hice lo de tools, gente No hice lo de tools Toolsmith Este no lo hice, ¿verdad? En ningún lado, ¿no? No Ahí El camino es un poco rancio, ¿no? Next, pero no de Heng Buenas, Aldair ¿De cuándo mongolea una democracia? También es verdad Eh A ver ¿Desde cuándo mongolea es una tal? Buenas, buenas ¿De qué va este? Y Zaldair Pues este es un constructor de ciudades Pero muy mal optimizado Ahora que ha salido esto Mirad la optimización, ¿eh? Ahora me voy a los árboles Mirad cómo peta el directo Mirad ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Nedgen! ¡Árboles, Nedgen! ¡Nedgen todos! ¡Ah! 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 ¡Ay, Dios mío! Next por un 72 Vale, pues lo dejamos en... Ya En 4 minutos Que queda para los 40 minutos De vídeo Que está bastante bien ¡Ah! ¡Vuelven a crecer los árboles! Vale, eso me gusta Ahora tenemos trabajadores forzosos, ¿verdad? Tengo 5 más Toolsmith Ponemos 1 Carpenter Me gustaría esto de... Necesito 300 monedas Claro, pero ¿cómo hago monedas? Para el ice fishing, tío Ah, bueno, pero le puedo dar Al hombre de la pesca Le puedo dar Expansión Study nest Producción más 30% Tres herramientas Pues sí Producción más 60% No Pero Más un workacre slot Sí, vale Le metemos ahí al trabajador Perfecto Que vengan dos a pescar Que nos vayan pillando un poquito más de comida aquí, ¿no? Producción 409 Al año, ¿eh? Y por cierto, el mapa como es de grande Bueno, ya lo vimos al principio Petardea por los árboles, ¿eh? Que son net gen, ¿eh? No os preocupéis Esto saliendo aquí de esto ¿Esto de dónde sale? Ah, de la montaña Qué bonito El pico lanjarón ahí No food in warehouse ¿En serio? ¿Otra vez no hay food? A ver, los campos cuando llegan Food production ¿En los campos? Field crop Hostia, está lejísimo, ¿no? ¿No os parece que está como muy lejos esto? Tienda de ropas Esto 15 15 de hierro Hostia, está la cosa a cero, ¿eh? Eso es lo que está produciendo carbón Y están produciendo Expansión Un trabajador más Vamos a meterlo Y por 60 monedas Otro hueco más Enchúfalo Me gusta que el edificio Te pueda gastar dinero en mejorarlos Esto está chulo Es un manantial net gen Ojo, cuidado, ¿eh? Ojo, cuidado con el manantial net gen, ¿eh? Cuidado Juncos Next gen Sí que lo podemos subir de gráfico a tope Mira, ahora para terminar Vamos a hacer una cosa Voy a entrar en las opciones Voy a volverlo a poner todo al máximo ¿Vale? No, esto no Esto es lo máximo next gen Bueno, es que ahora se han caído las hojas Esto es lo máximo next gen Que tiene este juego Un águila Atravesando Le podían haber puesto una animación con esto De un ligero traqueteo Porque parecen de cartón-piedra O sea, por favor Parece el portal de Belén Que pone mi padre en Navidad Que está toda así quieta Metele en movimiento Metele un cimbreo Si tampoco es tan difícil Leal Venga, va Aunque no veo la lealtad A quien que influye ni nada No veo en qué está influyendo Esto es lo más next gen que hay Esto ya está Mira Los árboles Next gen ¿Lo notáis cómo está esto de next gen? Estos árboles no petardean Petardean estos, tío Mal hechos, ¿eh? ¿Te puedes sacar los trabajadores? Llegar el invierno ¿Cuánta comida tengo? Tampoco veo la comida aquí No entiendo por qué Happiness ¿Pero por qué no veo la comida? Aquí veo Ah, mira Aquí lo veo todo Aunque todo esto está cero, ¿vale? Pero Aquí lo veo todo Leather 62 ¿Por qué no me pone aquí el leather? O sea, ¿por qué me elige aquí estos recursos? ¿Y comida me pone cero ahora? Pero la comida Esto lo representa todo ¿Gualquier tipo de comida? Claro, que hasta que no lleguemos a los campos Yo creo que esto I'm back, baby Dice Steph Perfecto, Steph No te has perdido absolutamente nada Quizás un poco de tecnología next gen Pero por lo demás Todo bien Ahora vamos a probar el de Chernobylite No, el Chernobyl no sé qué A ver, este juego tiene pinta de que la demos larguita Podéis meterle bastante tiempo a esto Y si no tenéis que streamear ni nada La optimización no va a ser un problema Aunque esté más optimizado Pero no va a ser un problema Me dice otra vez que no hay comida Pero no hay comida Bueno, no hay comida Mientras no se muevan de hambre Antes pasamos el invierno, macho Y ahora soy más gente recogiendo comidas Que yo Toolsmith Quarry No me sé No me sé lo difícil todavía Este es el de caza No, el de caza no El de recolectar Producción más 15% Espera, enséñame el dinero 258 Planting speed más 15% Shop plant Plant and trees Pero esto lo que hace es coger madera Este me da un montón de igual Catered shelter Este sí Este sí que coge vallas Y coge cosas Bonus de producción tal Pero claro Este tío ahora mismo Ya no tiene bosque aquí Donde pillar, ¿no? O sí Efin sin sí al 50% Vale Eso es importante Este es Soil fertility ¿Será soil fertility? Porque eso será para los campos, ¿no? Y este es el de lore Por tanto Y este es el de Cuadrí Cuadrícula Cuadrícula para construir, ¿vale? Aquí ves la cuadrícula Que está bien Ver la cuadrícula, ¿eh? Que me gusta un juego que me meta la cuadrícula La verdad es que se agradece un montón Tampoco tengo Arboletes ¿Puedes cogerme las palmeras? ¿Y los árboles estos? ¿Y los árboles estos? Más rápido A ver si pillan los árboles En el recuadro Un tenedor y un cuchillo cruzado ¿En el recuadro? Aquí te refieres a esto, ¿no? Esto es la comida ¿Mini mapa? Coño, hay un mini mapa Ah, pero esa parte es el mini mapa Qué maravilla Show high trees ¡Oh! Puedo ocultar los árboles, gente Hay un botón para ocultar los árboles Increíble El performance El performance me lo agradece, tío Hay un puto oso aquí, tío Hay un oso aquí, tío Lo que pasa es que evidentemente No se ve tan bonito el juego La mía también tiene polígono Seguramente también Ay, Dios mío Hay que hacer bastante ya el comentario Ah, vale, vale Ay, Dios mío Vale Como ya llevamos 45 minutos Lo vamos a dejar por aquí, ¿vale? Esto es inergen Esto es la hostia Eh, ¿se puede salvar? Sí, se puede salvar Bueno Sálvalo Sálvalo Y si vemos que De que hemos dado otra oportunidad Se la damos, ¿vale? Eh, la gente de YouTube Patron Ahí lo tenéis, ¿vale? Vamos nosotros, la gente de Twitch A probar más demos Que hay un montón de cosas chachis En Steam para probar, ¿vale? Un besito a la gente de YouTube Gracias por seguir apoyando el contenido Chao ¡Gracias! ¡Gracias!